La invitación especial a todos los profesionales para que se acerquen a Unisangila a realizar el proceso de inscripción y matrícula a la maestría en Gerencia de Organizaciones. En ese momento ya iniciamos proceso de inscripción a la maestría, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que surge gracias a la acreditación del programa Administración de Empresas y Contaduría Pública en la institución. Entonces queremos hoy informar a toda la comunidad que a partir de este momento pueden acercarse a realizar el proceso de inscripción y matrícula. Comenta el funcionario de Unisangil que esta maestría es abierta para cualquier profesional. Es un programa que va dirigido a cualquier área del conocimiento, la pueden hacer con nosotros contadores públicos, administradores de empresas, abogados, psicólogos, médicos, zootecnistas. Cualquier área del conocimiento puede vincularse a la universidad, a esta maestría, puesto que van a adquirir todos los conocimientos en temas de gestión humana, temas financieros, temas de mercadeo, temas de alta gerencia. Entonces queremos hoy invitar a aquellos gerentes, a aquellas personas que aspiran un cargo gerencial a que se acerquen a Unisangil y poderles nosotros brindar una mayor información de este programa de posgrado. El valor de la maestría es de 17 millones 500 mil pesos, que puede ser pagado a través de un crédito con alguna de las entidades financieras que tenga un convenio con la universidad. Para mayor información nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arrobaunisangil, o pueden comunicarse a los números de teléfono 724 6565 310 628 2519, o también nos pueden visitar en el campus universitario, kilómetro 2 vía San Gil Charalán, donde podemos sentarnos y mirar de una manera más detallada todo lo que tiene que ver con los programas de posgrado en la institución.